Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu y es que nos van a estar enseñando la única forma con la que la criptomoneda podría acabar triunfando. Es decir, que podría dejar atrás todos los precios que tenemos a día de hoy que son básicamente ridículos y podríamos dirigirnos a lo que viene siendo una zona de precios mucho más interesantes. Como vemos en este caso nos dicen, esto es lo único que puede llevar a Shiba Inu hasta los 0.001 o incluso la zona del céntimo, es decir, superar cualquier tipo de máximo histórico. Para poneros en contexto, actualmente Shiba Inu tiene una cantidad de ceros delante de lo que viene siendo el número final bastante grande de 4 ceros y que lógicamente se podrían llegar a eliminar. Así que el día de hoy vamos a ver exactamente cómo podría llegar a suceder todo ello y de qué forma Shiba Inu podría acabar multiplicándose en tantas veces. Si alguno de estos dos precios llega a producirse en algún momento de la vida de Shiba Inu, significaría que habríamos llegado a superar el anterior máximo histórico y que básicamente todos estarían teniendo bastantes beneficios. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que nos llegan a comentar. Como vemos, si bien Shiba Inu tiene el potencial de alcanzar mayores alturas a pesar de la tokenómica actual, solo un factor es capaz de catalizar un ascenso hacia objetivos mucho más ambiciosos. ¿Qué podríais decir vosotros que puede llegar a ser todo esto? En mi caso diría que ya no sería tanto como utilidad, como cualquier cosa por el estilo de diferentes proyectos que vayan sacando, sino creo que uno de los factores más importantes, por no decir el más importante de todos, es el supply que tiene la criptomoneda, esos 589 billones de tokens que tenemos a día de hoy, que lógicamente hacen que sea mucho más complicado que tengamos un precio en aumento de lo que viene siendo Shiba Inu. Así que vamos a ver si exactamente es esto o si puede irnos por otro lado. Por cierto, recordaros que en la descripción de este mismo vídeo vais a tener enlace al proyecto W Rich, en donde actualmente estoy compartiendo con vosotros mi estrategia ganadora que llevo utilizando desde 2022 y que me ha reportado miles de dólares. Esto es una locura y voy a estar compartiéndolo con vosotros durante un cierto tiempo. Después cerraremos lo que viene siendo el grupo y ya no dejaremos que esto lo usen más personas, porque si no a lo mejor nos acaban tumbando el método. Así que si quieres echarle un vistacillo, únete dentro del grupo y estad atento a todo lo que vamos a estar enviando. Dicho esto, vamos a leer que nos comentan por aquí. Nos dicen lo siguiente. Entre estos ambiciosos objetivos se encuentra el hecho de querer llegar tanto al céntimo como a una décima parte de este número. Cabe destacar que la principal razón por la que estos ambiciosos objetivos han atraído la atención recientemente es el historial de subidas astronómicas que ha llegado a tener Shiba Inu. Por ejemplo, un informe de Coingecko de mayo pasado confirma que una inversión de 12 dólares en Shiba Inu pudo llegar a generar un millón de dólares. Esto se convirtió a Shiba Inu en uno de los criptoactivos más exitosos, a pesar de su lanzamiento hace poco más de 4 años. En este caso tenemos que decir que me alegro mucho por esas personas que llegaron a invertir una pequeña cantidad de dinero y se volvieron millonarias, pero que a día de hoy, lógicamente, esto ya ha pasado a otra época. Cada día de hoy no puedes acabar invirtiendo pequeñas cantidades de dinero y pensar que te vas a hacer de oro, porque esto no funciona de esa forma. Las expectativas, como vemos, de que se repita el éxito han atraído a más inversores. Los datos de IntoTheBlock confirman que las direcciones de Shiba Inu han crecido hasta los 1.35 millones en el momento de la publicación. Cabe destacar que esta cifra representa una incorporación de más de 30.000 direcciones en lo que va en este mismo año. Es decir, pese a que hemos acabado teniendo grandes caídas, huida de holders y demás, aún han ido llegando muchos otros a estos precios tan bajos, que a mi parecer creo que es la mejor decisión que han podido llegar a tomar, ya que al fin y al cabo para ganar dinero en cualquier criptomoneda, al menos en el método Despot, que es el normal, básicamente tienes que comprar barato y vender caro. Y ahora tenemos un precio muy barato para todo lo que podría llegar a hacer Shiba Inu, y sobre todo en el momento que tengamos un Valran y que cualquier proyecto criptográfico vaya en alta. Así que por el momento esto es una muy buena oportunidad de compra, o al menos así es como lo estoy viendo yo. En medio, como vemos, del crecimiento de la red, las predicciones ambiciosas han mantenido viva la esperanza. El mes pasado la analista del mercado, Crao, predijo que Shiba Inu estaba a punto de alcanzar el nivel de los 0.001 en julio. Una cosa que era una locura y que lógicamente sabemos que no puede llegar a ser así. O sea, es decir, yo os comento algo acerca de Shiba Inu. Me dedico a defender a Shiba desde hace 2-3 años atrás, y lógicamente estoy de acuerdo en que en algún momento la criptomoneda tiene que acabar triunfando por todo lo que están moviendo y sobre todo por la capitalización y holders que han llegado a conseguir en todo este último tiempo. Pero de ahí a que en cuestión de unos meses llegues a eliminar varios ceros, esto es inviable. Para mí Shiba Inu es una criptomoneda a largo plazo en donde poco a poco irá subiendo de precio, a no ser que de repente vuelva a viralizarse por cualquier tipo de historia y la gente vuelva a confiar muchísimo en Shiba. Ahí sí que es cierto que podríamos eliminar algún que otro 0, pero tampoco va a ser tan bestia como lo que nos intentan hacer creer. Y es que a momento hay muchos holders que básicamente acaban invirtiendo dentro de Shiba Inu con la esperanza, ¿no? Por así decirlo, de acabarse volviendo millonarios. De que a lo mejor, pues vale, entienden que ya no van a ser 12 dólares los que tienen que invertir para ganar un millón, pero se ven por otro lado de que a lo mejor invirtiendo 100, 150 dólares esto podría llegar a ocurrir. Y es algo que lógicamente no va a ser así. Como vemos, sin embargo, si bien Shiba Inu es capaz de alcanzar objetivos más bajos, como el anterior máximo histórico de los 8.000 puntos y la región de lo que serían los 10.000, a pesar de las condiciones actuales del mercado, su capacidad para reclamar objetivos más elevados, como los 100.000 o incluso el céntimo, dependería de un cambio dentro de la tokenómica. Y es que este cambio implicaría una reducción drástica de su oferta en circulación, que actualmente se sitúa en los 583 billones de tokens, según datos de la plataforma de Shiba Inu. Con tanta oferta no hay suficiente dinero en el mercado para sostener la capitalización de mercado que estos ambiciosos objetivos podrían llegar a producir. Por ello, actualmente lo que debemos de estar haciendo es básicamente eliminar todos los tokens de Shiba Inu que podamos y sobre todo llegar a utilizar todos los proyectos que ha ido desarrollando Shiba Inu, ya que de esa forma parte de las comisiones que se van cobrando se van a ir eliminando de todo lo que viene siendo el supply. Y aunque a lo mejor a día de hoy parezca que hemos eliminado un par de millones y que sea una ridiculez, de ahora en adelante puede llegar a ser bastante. Todos los tokens que eliminemos el día de hoy van a ser menos tokens que tengamos que eliminar el día de mañana y tendremos el objetivo mucho más sencillo de poder llegar a conseguirlo. Como vemos, por ejemplo, debido a su oferta de 583 billones de tokens, un aumento de precio hasta los 0.001 llevaría a Shiba Inu una valoración de 583 mil millones. Si bien esto es posible, el mercado de Shiba Inu requeriría una afluencia de una enorme cantidad de capital nuevo de múltiples fuentes, incluido un ETF al contado. Mientras tanto, con los 583 billones de tokens en circulación, un aumento a 0.01 haría que básicamente Shiba Inu tuviese en total 5.83 billones de dólares. Que si bien a lo mejor no es algo tan inviable, podríamos decir que a día de hoy sí lo es, ya que en todo el criptomercado, incluyendo a Bitcoin, Ethereum y cualquier otra criptomoneda, estamos hablando de que tenemos un total de unos 2.2 billones. En este caso, estamos aún muy lejos de llegar a tener ni siquiera los 5 billones dentro de todo lo que viene siendo el mercado. Y aún así, imagínate que todo ese dinero estuviese tan solo dentro de lo que viene siendo Shiba Inu. No tendría ningún tipo de sentido. Así que nos tocará seguir holdeando de ahora en adelante. Y como veis, la única solución que tiene Shiba Inu a día de hoy para acabar triunfando y lógicamente poder llegar hasta estos grandes objetivos, es eliminar todo el supply que podamos. Así que deberíamos de volver a hacer virar la criptomoneda de Shiba Inu y aprovechar los precios tan bajos que tenemos en este mismo instante para acabar pudiendo comprar todos los tokens posibles y eliminarlos de todo lo que viene siendo la FAD de la Tierra. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Como veis, hablamos de los movimientos que está haciendo en este caso XRP, los diferentes puntos de asociaciones y demás que tienen, qué está diciendo el propio CEO y también otro tipo de información. Así que cualquiera que le quiera echar un vistacillo y estar al tanto de qué está pasando con XRP, Shiba Inu y otras muchas criptomonedas, este es vuestro canal. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!